Desde que realizaron sus campañas congresales, Rosángela Barbarán de Fuerza Popular y Milagro Zaguayo de Renovación Popular fueron protagonistas de discusiones en torno al aborto terapéutico, los derechos de los niños y niñas, entre otros. Ahora desde el Congreso de la República buscan impulsar iniciativas que atentarían contra los derechos de las mujeres y niñas. Un reportaje del portal Huayca dio cuenta del proyecto de ley 785 impulsado por la representante de Renovación Popular Milagro Zaguayo. Esta iniciativa busca modificar el artículo 1 del Código Civil para que el Estado peruano garantice el libre desarrollo intrauterino del concebido. El texto no hace mención de cómo se tratarían los casos de niñas y mujeres que resulten embarazadas tras ser agredidas sexualmente. El proyecto de ley de Aguayo también pone en riesgo el aborto terapéutico, medida despenalizada en el Perú en 1924 y que cuenta con un protocolo desde el 2014. En la actualidad se señala que es la mujer o su representante legal quien decida sobre la realización del procedimiento, mientras que la propuesta de la congresista señala a los convivientes, parejas o familiares de la paciente como facultados a tomar una decisión. Esto es lo que dijo al citado medio la asesora del área de litigio estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Edith Arenasa. Si se aprueba esta ley, se vulnera el derecho a la salud e integridad de la mujer porque se le está prohibiendo decidir sobre su cuerpo. Si le dan el derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer al esposo o a la familia, ellos podrían oponerse. La congresista Rosángela Barbarán es la autora del proyecto de ley que promueve la protección del embarazo de la madre gestante del niño por nacer y de su entorno familiar, propuesta que, como dice su nombre, busca la continuación del embarazo apelando a la supuesta capacidad de goce respecto a su derecho a vivir del concebido. Esto se puede leer en la propuesta. La ley apunta a garantizar una protección especial precisamente en esta etapa a través de la obligación del Estado y la sociedad de salvaguardar la condición de la madre gestante y del niño por nacer, ello atendiendo a que en este proceso vital y altamente delicado existen elementos que puedan ejercer influencia sobre éste, demandando, en consecuencia, un nivel de protección y resguardo de primer orden que tenga el nivel idóneo para garantizar la existencia del concebido. El proyecto de ley promovería la continuación del embarazo aun en aquellas que asumen las menores de edad. Cabe resaltar que en estos casos las posibilidades de morir aumentan hasta en cuatro veces y se hacen propensas a sufrir malnutrición y a cargar con bebés con malformaciones congénitas. El proyecto de Barbarán se encuentra en estos momentos en la Comisión de Mujer y Familia de ser aprobada en este grupo de trabajo. Llegará al Pleno del Congreso para su discusión y eventual votación. ¿Y tú qué opinas sobre las nuevas leyes que impulsan Ronsángela Barbarán y Milagro Zaguayo que atentarían contra la salud de mujeres y niñas? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!